Ajá, ajá, ok. Les decía que como que loco se ve... ¡Ay, hijo de tu madre, Barboki! ¡Me mato! ¡Ay, güey! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone Just a Chat. Continuamos la historia de Boba Esponja, muchachos. Estamos aquí rescatando, batallando por el fondo de bikini. Nuestro hogar, querido hogar, muchachos. ¡Demonios! Ya me di en la madre. Ya estamos en el mero centro de fondo de bikini, muchachos, donde tenemos que creo que pedirle ayuda a Arenita, como decía ahí. No sé cómo vamos a hacer esto. Creo que aquí ya podemos cambiar de personaje, pero no sé si ya podemos cambiar a Arenita, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal si nos dan a Pats? ¡Ahí está! ¡Mira nada más! ¡Y hace karate chops! ¡Shopá, shopá! ¡Ajá! ¡Un águi! ¡Ay, demonios! No recuerdo ver jugado esta parte en el otro jueguito, muchachos. Supongo... ¡Eso! Supongo que ya esto ya a partir de ahora va a ser terreno nuevo, muchachos. Va a ser todo nuevo y no sabremos qué rayos hacer después de esto. Pero vamos a continuar con esta aventura y ya que todo va a ser así nuevecito de paquete, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que ver qué rayos nos nos, este, depara el destino. Con que sea algo bueno, ¿no? No se ponga tan loco porque sí... Sí me va a costar trabajo. A ver qué hace Arenita. Ya vimos que salta. También se deja caer como loca. ¡Ah, no! ¡Da patadas en el aire! ¡Oh! Ella no tiene sentado un bombazo, por ejemplo. Un bombazo Batista. Ella no la tiene, muchachos. Aquí creo que me podía dejar caer. ¡Uy, güey! Y ahora... Pero no hay nada ahí abajo, ¿sí? Vamos a ver qué perro. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Oh! ¡Qué bonito! Eso está genial. Me gustó, me agradó, muchachos. Esto me ha gustado. Esto me ha gustado. Ya me enlaza con otros... Con otros puntos, muchachos. Mira, puedo agarrar los... ¡No me salió, madre! ¡Tómala, Super Cambo! ¡Un hiper-mega Cambo! Arriba, arriba, arriba. De arriba. Eso. ¡Vámonos! No sé para qué son esas madres. Creo que abren cosas. Ahorita hay este... De esas... ¿Cómo se llaman? Almejas. ¿Qué te...? ¡Ay, no! De esos... Estamos coleccionando, por cierto, muchachos. Esos timones. Son los que nos están haciendo falta en este momento. Ya ven, ya íbamos 3 de 11. 3 de 11. Ya dimos la vuelta. La verdad, son los únicos que he visto. No tengo idea si... Si hay más. Bueno, seguramente los hay. Pero no los he topado, pues. Es a lo que me refiero. That's what I'm talking about. Mira, ya abrí otro... Otro caminito. Ah, rayos. Nada más era para estar aquí a The Entryo. Pero con eso tenemos. Con eso tenemos. Aquí hay otro carnalito. Eso. Yo sigo rompiendo lugares. Mira, este es el primer lugar de donde salimos. Ahí está la señora Puff. Que es la que nos encargó de esa gran misión, muchachos. Ah, a la baraja no había visto esa madre. Bueno, hay que ver primero por lo que venimos, ¿no? Hay que ver primero la misión principal. Y ya después nos ponemos a ver todas las cosas. Así le hice con el primer capítulo, muchachos. De repente dije, a ver, vamos a ver qué tranza. Primero hay que pasar lo que nos están pidiendo. Derrotar al malo. Derrotar a todo el que se deje. Y ya después le metemos con todo. Con Tokio, Japón. A lo que vine siendo... Ah, mira, mira, mira. Oh, casi llegaba, casi llegaba. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Poink. Poink it, poink. Eso, eso, eso. Creo que eso me da como mil puntachos, muchachos. No me crean... Ah, oye, ¿por qué no saltaste? ¿Por qué no hiciste la pinche este...? Ah, hay uno de esos. ¿Cómo se puede llegar desde aquí? A ver. Espérate, espérate, espérate. No te muevas. Eso. No sé si era así, muchachos, pero lo logré, vieron, con una pinche astucia que... Que no vieras. Ahora, ¿por dónde chingados es? Es por aquí, ¿no? Ahí está, mira qué pinche. Me ahorré un buen... Me ahorré un buen pedazo, muchachos. Es lo bueno de tener acá esa astucia, ¿no? Esa pinche astucia, muchachos, que nos caracteriza como demonios, ¿no? ¿Cuántos nos dan esas madres? ¿Quién sabe? No, no, no se ve la animación de cuando cambia. ¿Quién sabe cuántos demonios nos hayan dado? A lo mejor nos dieron algo injusto y nosotros aquí, ¿verdad? Las rojas dan uno. Las verdes, seguramente unos cinco les gustan. Y las doradas, que son las más cabronas, esas han de estar como en cincuenta. Yo pienso, ¿no? ¿Qué dices aquí? Cuéntame, cuéntame. Arnita pulsa atacando X. Si golpeas tan del aire, darás una patada de karate. Ya lo había descubierto, muchacho. Ya lo había descubierto, mira. ¡Óndale! ¡Cientos! Como que los ataques de Arnita son más dirigidos, ¿no? Más personalizados. Vaya, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dígame, ¿qué dice? A ver, Arnita puede lanzar el acuerdo si presionas ahí. Alta mía, lo habíamos averiguado, chavo. Estás muy detrás de nosotros. Estábamos muy avanzados. Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho, Arnita. Tú lo has pinche dicho. Ah, eso no lo había visto. Se puede balancear. Vamos a ver. ¡Uopo! ¡Yá! ¡Shit! ¿Por qué Arnita se está volviendo el mejor personaje de la historia? ¿Demonios? Oye, qué chido. Tiene power-ups bien machines, muchachos. Bien geniales. ¿Qué dice aquí? También perfecto. Ahí está el demonio. ¿Quién lo anda duplicando, eh? Porque apenas lo maté, regresó. ¡Ah! Allá vamos, porquería. ¡Allá vamos, porquería! ¡Yá! Caratazo, caratazo, demonios. Oye, está muy bonito el juego, muchachos. Está muy bien hechecito. No lo notan así. O sea, a mí me gusta como que... Como que tiene con qué. Si de por sí ya el juego original les decía que era bastante bueno. Este tiene, tiene... Ay, cabrón. Tiene sus cositas. ¡Opa! ¡Otro! ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto, muchachos! Mira, ahí ya está esa madre. ¡Vientos! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Por poquito y la cago! Venga, sonidos de karate, muchachos. ¿Vieron esas? ¿Vieron esas madres? ¡Perfecto, arenita! ¡Ah! Eres lo mejor. ¡Exit! ¡Ya me voy! ¡Ah, los tejados! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡No puedo! ¡Ay, pendejo! Tenía que apretar un botón. ¡Qué idiota! ¡Vámonos! ¿Qué onda, Larry? ¿Cómo andas? ¡Oh! ¡Arenita, caray! ¡Me alegro de verte! ¿Me echas un cable? La señal de televisión va fatal últimamente. Necesito que alguien cambie mi vieja antena por esta nueva aire luciente. ¡Mentos! ¡Perfecto! Yo te ayudo. ¡No se me da muy bien eso de saltar! ¿Y qué tiene que ver los saltos? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Pues dónde vives? ¡No vivías aquí, güey! Bueno, bueno, está bien. Te voy a hacer el paro. ¿Y qué piensas hacer con la vieja antena? ¡Ah! Esa cosa. Si la reemplazas por la nueva, puedes quedártela. Bueno. Bueno, no creo que... Si a él no le sirve, ¿por qué demonios a nosotros nos va a servir, verdad? Ok, entonces... ¿Para dónde? ¿Para dónde jalamos? ¿No hay nada aquí secreto? ¿No hay algo que digamos...? A ver, hazme paro, Larry. Ah, mira, puedo poner hasta aquí. Eso. Espérate, ¿no hay nada? ¿No puedo asomarme? Mira nada más, muchachos. ¿Por qué hay un rollo de papel al lado, eh? ¡Qué pinche asco! Ahí hay un rollo de papel. ¡Qué asco! Hay muchos rollos de papel acá arriba. ¿Qué están haciendo acá arriba, eh? ¡Qué pinche desagradable! ¿Tú qué onda? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, a su madre! ¡Esa madre carga bombas! ¡Tómale! ¡Qué pedo! ¿Va a morir? Sí, en efecto. Murió. Ahí está. Justamente a los baños que yo decía. Oye, ¡qué asco! ¿Qué le pasa a ese cabrón? ¿Qué le pasa? Vámonos, vámonos. Que tengo con qué darle en su madre a ese cabrón. A ver. Ah, caray. ¿Qué pedo? ¡Pinche lente... ¡Pinche lentejas ahí el cabrón ese! A ver, a ver, a ver. Aguada, aguada. Ahí viene. ¡Opa! ¡Spiderman! ¡Hijo de tu madre! ¡Pero salta! Ahí está. ¡Ay, güey! Andaba, muchachos. Andaba en las pinches orillitas, cabrón. Andaba en las orillibrips. A ver dónde paga. Es que es bastante sencilla, muchachos. ¡Ay, hijo de tu madre este cabrón! Y en todos otros de esos. Ven aquí, hijo de tu madre. Lo bueno es que arenitas de los chingas de un solo madrazo, muchachos. Eso es muy bueno. Eso ayuda como no tienen idea. ¡Pérame! 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 ¡Uh! Por poquito y no llegaba. ¡Quítense! ¡Quítense porquerías! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfectivereps! Oye, con que así es fondo de bikini ahí arriba. Mira nada más que venden aquí. ¡Coral Cola! Y esta es la única con pinches sabor a pez. ¡Qué asco! Seguramente no mucha gente sería fan de esa madre, ¿va? Vámonos, vámonos. Ven aquí, perrín. Literal, perrín. ¡Kelpo! Es lo que dice el viejito, ¿no? ¡Ay, anoche te vi en televisión! ¡Nos vemos, abuelas de afrecho! ¡Qué agradable caja de cereal! ¡Qué buena onda con ese doncito! ¡Qué buena onda! ¡Mira! ¡Ahí podemos abrir! ¡Oh! Y allá abajo también. Bueno, ya lo haré después. ¡Abre, por favor! ¡Gracias! ¡Abre! Me cobró como dos mil baros por ese botón, hija de su madre. ¡Y tengo tiempo, hijos de su...! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uopa! ¡No! ¿Qué haces, arenita chingada? Más emocionó un poquito, creo, ¿verdad? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A ver, vámonos! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, shit! ¡Tres! ¡Ah! Falta como media hora ahí yo dándome pinche golpes en la cabeza pensando que ya se iba a acabar este pedo. ¡Oye, está largo! ¡Oye, está largo! ¡Ya ya me está dando miedo! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, amiga! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, mira, ahí vamos por una de esas! ¡Oye, vamos con todo, chingada! ¡Andamos agarrando espátulas de oro como... ¡Yay! ¡Como si fuesen gratis estas chingaderas! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Ya llegamos a dónde? ¿Seguramente a donde era la antena o en él? ¡Oh, qué... ¡Ah, sí, mira! ¡Ah, qué mala onda! Pues vamos a regresarnos. ¿A dónde vamos? ¡Vientos! ¡Vientos! De aquí vi que podíamos largarnos a otro lado. O sea, dirigirnos hacia otra... ¡Ay, hijo de es mucha madre! Mira, por ejemplo, para acá. Vamos a ver. Ahí hay un timón y pumba. ¡Oh, se huece lo chingó! A su propio compañero lo hizo calabaza. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más qué les espera a los demás! Oye, pero si se acaba el tiempo, ¿me quedaré encerrado por aquí? Ya lo averiguaremos, muchachos. ¡Oh, shit! ¡Oh, sea, pero aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Demones! ¡Ya no llegué a ese lado! ¿Puedo llegar? ¡Ah, sí, sí puedo! Bien, entonces, de hecho, tenía que lanzarme para acá para poder alcanzarlo. Mira nada más, ya íbamos six. Hay un calcetín, sí, yo pillo. Perfecto, perfecto. Perfectibirips. Lánzate. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ah! Plataformas voladoras. Ahora va... Ah, ya. Justamente iba a decir, ¿ah, para dónde chingados vamos? Para cruzar abismos más grandes, haz algo, porque ya no alcancé a leer qué pedo. Ajá, ajá, ok. Les decía que como qué loco se ve... ¡Ah, hijo de tu madre, Borbocki, me mato! ¡Ay, güey! ¡Ah, ya! Les decía que ¿a poco así se ve fondo de bikini, muchachos? Se ve muy bonito. Se ve como que... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah, perro! Así explotaste al lado de mí. Ya está bien, ciudadano. Ya está bien. Ya está bien. ¿Se siente bien, señor? ¡Conteste! ¡Señor, conteste! ¡Ay, no sé! Bueno, yo digo que sí. Yo digo que ya se siente mejor. Me sorprende, muchachos. De verdad me intriga por qué chingados hay tantos papeles de baño en los techos de esta madre, muchachos. ¿Será un juego de palabras? ¿Será un albur? ¿Será que no entendemos qué pedo con la vida? No lo sé. No lo sé y no quiero averiguarlo, porque... Mira, mira, pinche... Mira, mira. Todo lento. Todo lento. Todo bobo. ¿Puedo regresárselas? A ver. No, ni madres. Ahorita me estoy burlando de su pinche lentitud. Estoy seguro que después va a estar cabrón cuando me aparezcan 15 cabrones juntos. Ahí se voy a estar llorando así como... No, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me has hecho esto, no? Pero por el momento disfrutemos todo, ¿no? Disfrutemos cada instante como si fuese el último, muchachos. ¡Ah, los dorados dan dos! ¡Qué pinche asco! ¿Estos cuáles son los efectivos? ¿Los doraditos? ¿Los moraditos o qué chingados? A ver, mira. ¿Avión? Dos. Estos dan cinco. Los verdes dan cinco. Güey, qué feo, qué feo desperdiciaron el color doradito. Vamos. ¿Cuántas llevamos? ¿Como ocho? ¿Siete, ocho? A ver. Siete. Solo faltan cuatro, muchachos. Y no veo otro por aquí, al menos, ¿eh? Yo creo que esa misión... O sea, obviamente no es la principal. ¡Ay, güey! ¿Cuánto das por ese? ¿Cuánto das por ese? ¡Un chingo! No vi cuánto, pero un chingo. Arenita es lo más próximo que tenemos a Spider-Man, muchachos, en este juego. ¡Qué bonito! Mira, fíjate, fíjate. ¡Spiderweb! ¡Tómala! ¡Perfectiva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú también, perro. Esas duplication... Yo creo que las hubiera... ¡Ay, cabrón! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ah, shit! ¡Oh! Casi me tira la chingadera, pero bueno. Siento que esas duplicadores... Los hubieran hecho un poquito más resistentes, ¿no? Bueno. Eso, a mi parecer. Ahorita. Después estaré diciendo... No, mames. ¿Por qué no se muere esa chingadera? Pero imagínate unos... Unos tres golpecillos. Estaría bueno, ¿no? Estaría efectivo. Vamos a acercarnos para que explique. No hay nada arriba. No. Según estamos... Ahorita que me había... ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! Duró muy poquito, ¿no? ¡Ah, calcetíncito! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Ah, me regresaron! ¡Chinga! Entonces, ¿pa' dónde jalamos después? Tengo que usar mi... 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 Propulsión. A ver... ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah, carambolas! Por eso me habían dado otra oportunidad. Muchachos. ¡Otra oportunidad! ¡Uh! Ya la había calabaseado. Nosotros andamos volando bien... ¡Ah, la madre se los dije! ¡Se los dije! ¡Ay, güey, güey! Ven aquí, papi. Ven aquí. ¡Oye! ¡Agárralo, chingao! Eso. ¡Perfecto! Como que su bomba se quedó atorada en el... ¡Ah, ya llegamos! ¡Vira! ¡Qué pinche rápido y efectivo! ¡Vientos! Sonidos de karate. Tenemos 14, muchachos. 14. ¡Vireps! ¿Ya cambiamos la antena? ¿O qué chingados? ¡Oh, oh! Necesitamos a Bob Esponja aquí. ¡Vientos! ¡Qué conveniente que haya una parada de autobús! ¡En el pinche... ¡En los techos de fondo de bikini, muchachos! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Esa madre? Bueno, pues vámonos con Sponja. Una de esas hay algo bueno, ¿no? O lo necesitamos a fuerza. Seguramente porque, pues, si no, ¿pa' qué no lo darían? ¿Pa' qué no lo cambiarían, va? Vamos a wada, 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 wada. ¡Eso! Vientos. ¿Es de Patrick porque anda pidiendo pinches calzoncillos? Digo, calcetines. Calcillos son los míos. ¿Y ahora? Yo creo que sí me tengo que llevar arenita, muchachos. ¿Si no cómo regreso por ahí? Bueno, sí es que tengo que regresar, ¿verdad? Oye, ¿puedo entrar en esa puerta? A ver, no me fijé. ¡Oye sí! ¡Mira! No, pero yo digo que con arenita, muchachos. ¡Ay, cabrón! Ya andaba siendo el La voladora, muchachos O sea que aquí no me puedo traer a Patricia Sería muy inútil o algo así Pues vamos a ver, viajar al faro Perfecto, yo viajo al faro, muchachos Ustedes díganme que tranza nada más ¿Qué dice esta? ¿Listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Vámonos, listos ¡Venga! Ah, caray, ¿lo tengo que matar? Yo creo que sí, ¿no? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Yo iba a agarrar el canzoncito! ¡Se apagó a esa madre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Sería buena estrategia Habernos traído arenita, muchachos? O sea, al menos supongo que... ¡Oh, deje de tu pinche madre! ¡Uy, perro! Perfecto, perfecto, volemos, volemos ¡Uy, uy! ¡Desapareció esta madre! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Toma, mueran todos, mueran todos! ¡Aguado! ¡Eso! ¡Spider-Man! ¡Spider-arenita! ¡Eso! Mira nada más, esto sí fue muy buena opción ¡Ah! ¡Ah! Bueno, fue porquería Fue muy buena opción traernos a... Arenita, muchachos Yo pensé que había sido un error Pero nada de esto fue un error, muchachos ¡Wow! Nada lo fue ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Se me acabó el impulso Bueno, yo creo que en Sponchy nos hubiéramos tardado un chingo, ¿eh? Yo creo que sí estuviéramos en problemas ahorita ¡Oh! ¡Pues de cuánto mide esta madre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ahí hay otro, muchachos Ahí hay otro ¡Vete! ¿Dónde vas? ¿Dónde van? Atrás de la raya que estoy trabajando ¡Ay! ¡Hay otra chingadera! Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vámonos, 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 vámonos Ya vi que esas madres... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Joder, tu madre! Yo burlándome de esa chingadera Y resulta que me van ¡Nada, papi! ¡Nada! Ven acá, robotcito Ven acá, te tengo algo especial para ti Cobra Kai, muchachos Cobra Kai ¡Aaah! ¡A la goma, demonios! ¿Qué pasó? ¡Ah! Necesito a Bob Espongas A los pinches dije, maldita sea Bueno, ya tenemos otra de esas Supongo que me puedo volver a meter ¡Mientos quince, muchachos! ¡Demonios! Oye, qué buena onda ¿Y eso fue el jefe o qué chingados? ¿Ya? ¿Ya está? ¿O qué rayos? Me regresaron por aquí ¿Este era el faro? ¡Oh! Ese era el faro Y ahora, entonces Supongo Que tengo que ir a dar la pinche vuelta A ver qué rayos Pero ahorita les informo Si lo logré o no, muchachos ¡Ah, mira! Ya hay algo que comprar Espérense tantito Ahorita vemos qué trance ¡Vate, vate! ¡Ay, ay! ¿Puedo entrar por aquí? Creo que sí Ah, pero no voy a poder salir Bueno, ya ni pedo Ahorita regresamos Bueno, sí, ¿no? Sí, a fuerza Ya se abrió Perfecto Les digo, muchachos Que estamos ¡On falla! Vamos a comprarle la entrada Entonces aquí A ver qué rayos ¡Dos mil! ¡Sí! ¡Tengo chingo! Tengo chingo 1500 ¿A dónde vamos? ¿A la aguja marina? ¿Qué es eso de la aguja marina? ¡La aguja marina! ¡Ah, la madre! Se ve horrible Esto era como un pinche En... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡Vértebra! ¿Y quién me llevó Hasta ahí arriba? ¡Cabrones! ¡Don Cangrejo! ¡Dígame! ¡Explíqueme qué está pasando! ¡Oh, arenita! ¡Buenos días, señor Cangrejo! ¡Ya! ¡Oh, mams! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡N! ¡E! ¡S! Salida ¡W! ¡Ah, ya, ya, ya! Son puntos cardinales, muchachos Yo sí me estaba sacando De... De onda ¡Ah, con razón! Es una aguja Es como una especie de... ¿De cómo se llama? De brújula, ¿no? ¿Para eso se referirá? Pues quién sabe ¡Órale, hijo de pucha madre! ¡Ven acá! ¡Te tengo, mi amigo! ¡Te tengo! Eso es lo bueno de arenita, muchachos Eso es lo bueno O sea, desde aquí se ve mi casa Literal ¡Wow! ¡Agray! ¡Bien! Entonces, ahí está esa madre Mira ¿Cuántos tenemos? Nueve Perfecto ¡Uh! Aquí tenemos que abrir No había parado el camión aquí arriba De pura pinche casualidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Hijo de su madre! Lo agarré Con las manos en la masa, muchachos Aguado, aguado ¡Ah! Ahí está Ahí está En este lado Tenemos otro Nos falta uno, muchachos Nos falta uno Y aquí tenemos que abrir este pedo ¡Hijo de su madre! Pues ni modo, seguir caminando Que aquí ya no puedo, ¿verdad? Pero ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Supongo que tengo que cambiar de... ¿Ah, no puedo bajar? ¡Wow! Aguanta, aguanta, aguanta Supongo que no es la mejor idea Pero puedo, ¿no? De que puedo, puedo ¡Vertebra! ¡No, ni madres! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Mejor ya sé Ya sé lo que voy a hacer, muchachos Tengo una idea Ya acabo de hacer un checkpoint ¡A más! ¡Y! ¡Ah! Pero si podía agarrar esa madre De monstead Lo vieron Yo podía, podía aventarme Había cositas A menos de que tenías que aventarte Con algo en especial, ¿no? O sea, a lo mejor surfeando A lo mejor haciendo algo A ver ¡Yuuh! ¡Ajala baraja, muchachos! Se va a trabar esta madre Si me meto en lugares Que no debería, debería de meterme Ahí está Bueno Por el momento ya está Entonces, déjenme dar un rol A ver qué rayos Porque no sé si este O sea, si aquí hay un final Hay un güey aquí Que al que pueda madrear O al que pueda Pueda hacer algo, ¿verdad? Así que vamos ¡Y regresamos! A ver, muchachos Ya regresamos Con Bob Sponja Y Don Cangrejo Ahora sí nos está hablando Dicen que aquí necesitamos Recuperar una brújula O algo así Pues quién sabe ¿Cómo puede pensar el dinero En un momento así, Don Cangrejo? ¿Qué no ves que estamos viendo Qué tranza que está pasando? Ahora escucha, chico ¿Sabes que si me traes Esos objetos brillantes Te daré espátulas de oro Pero voy a mejorar mi oferta Si rompes todos los tiquis Que hay en el agua Marina te daré Una espátula de oro más ¡Ah, jalabraja! ¿Por qué tendría que romper Los tiquis, eh? ¿Por qué, pues? Estaban riendo de ti Y te han puesto Nombres graciosos Ah, ¿como cuáles? Ah, no sé Spongebob ¡Ja, ja, ja! Culo cuadrado Y cosas así Bueno, la verdad No está muy divertido Que digamos Qué groseros Pues vamos a darles En su madre Yo digo que sí A ver Don Cangrejo Solo dígame Cómo le rompemos su madre Aquí estaba Mira, para cambiar el autobús Para cambiar, digo El... El personaje Venga ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, ya vi! Entonces... Entonces hace rato Sí me maté A lo inútil, muchachos Porque tenía que... Este... Aventarme con el bungee, muchachos Ahí De mi calzoncillo ¡Quítate! No te rías de mí Tenía razón De que estaban riendo, muchachos ¡Eso! Y abrimos ¿Ya vieron? ¡Uh! Teníamos que abrir Esta onda, muchachos Vamos a abrir Todas las puertas Antes de lanzarnos A otro lado Me late Me late Cómo no ¡Ah, no, no! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! No hice doble jump Ahora sí, ahora sí Cómo no ¡Cómo no! Teníamos que hacer esto bien, muchachos Pero es que no salté dos veces No salté dos veces Como se requiere ¡Oh! ¡Qué buen zape le meté! ¡Qué buena onda! Ahí explotó Pero no hay problema No hay problema Aquí tenemos todo controlado Demonios Y con todas Las puertas abiertas Ya no tenemos que andar regresando Por aquí y por allá Por aquí y por allá Nada, nada ¡Ay, hijo de tu madre! Me cascó sabroso, eh No lo vi venir ¿Qué onda? ¿Cómo me aviento? ¿Cómo lo activo? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le hago? ¿Me aviento chinga su madre? ¡Ah, sí! ¡Vientos! ¡Uh! ¡Uh! Tengo que romper todos, muchachos Todos A ver ¿Qué dice lanzarse? Venga ¡Uh! Eso Rompiendo todo Rompiendo todo Y esta madre Está bien complicada De manejar eso Ah, falta ese De hasta ahí abajo El cabroncillo Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Shit! No lo alcancé Ah, bueno Ya está Vimos Está aquí derechito Está derechito ¡Uh! ¡Ah! ¡Cabrón se movió! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aguanta, aguanta ¡Uh! ¡Shit! ¿Ahora qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Ah! El chiste es darle a esas madres Y es imposible Es imposible Yo se los digo Espérate, espérate, espérate ¡Ah! ¡Maldita! ¿Y cómo le pego? Tengo que darle a todos Para que Don Cangrejo Don Cangrejo Me recompense Vértebra A ver, a ver otra vez Concéntrate Concéntrate Eso ya le di, le di Ahora falta ese cabrón ¿Cómo le pego? Ahí voy, 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 voy Venga, venga ¡Ah! ¡Shit! Ese güey me quiere engañar, muchachos ¿Por qué es este imposible? ¡No! ¡No le doy! ¡Ah! ¡Shit! 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 ¡Muere tú, perro! Hace rato me pegaste Hijo de tu madre ¡Ah! ¡Perro chingao! ¡Hasta el demonio! Entonces ahí faltaba uno, muchachos Faltaba uno Vamos a intentarlo de nuevo Pues ahí quedó, muchachos Lo logramos Ahí vieron cómo le dimos La espátula Más bien Le dimos las cosas a Don Cangrejo Y lo logramos Ya estamos del otro lado Ya hicimos el deber Ahora solamente nos queda recoger Creo Que el ¡Ay, cabrón! La espátula que nos debe La 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 doña esta ¿Cómo se llama? La señorita Puff Señora Puff Creo que es la que nos debe Esa madre Vamos a ver Creo que estaba por acá Aquí está Aquí está ¡Señora Puff! ¡Quítese! Ya tenemos Lo que nos pidió Pues Ponca Estoy impresionada ¿Cómo los has encontrado? Estaban todos ahí Y a Merenita Y el foro estaba Y el faro Y no sé qué Ok, ok, ok Ya, ya, ya Cáete Perdón por preguntar Ahí está esta madre Que te prometí ¡Perfecto! Vámonos Ah, es cierto Al principio le pidió Una licencia para conducir Pero dijo No, ni madres Mi amigo Ni madres Entonces ¿Y esto qué es? Una tarjeta de biblioteca Ah, rayos Ni modo, Bob Esponja Tu destino es nunca Nunca conducir Un maldito auto Ahora Lo único que nos queda Al parecer Es ir por un jefe O algo así, muchachos Sí, ¿no? Porque ni modo Que esta madre no tenga jefe Ya tenemos casi todas Bueno, no sé cuántas sean Pero tenemos En su mayoría ¡Oh! Ahí hay un pinche DC No explotes No explotes No explotes Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No llegué! ¡Ah, shit! Bueno Ahorita lo intento Con Arnivirips Pero ahí había otro de esos Es esta madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se abrió? ¿Qué puse? ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Qué rayos? ¡Sepa! El demonio, muchachos Otra vez Vamos a hacer un cortecito aquí Tengo que ir por esa chingadera Y después Encontrar al jefe de jefes Pero eso lo veremos Un momento, muchachos ¡Allá voy! Sí Pues ahí está, muchachos Ya le dimos la vuelta Ya hicimos Un buen de cosas Y creo que en este nivel No hay jefe, muchachos Así que Ya conseguimos La mayoría de las espátulas Solo nos falta una Por investigar Pero la neta No sé dónde está Ahorita la vamos a ver Que tranza Pero eso ya lo dejamos Para otro video O más bien lo dejamos Pendiente Y ya en un video próximo Ya tendremos ahí La La Pues en la conclusión Vaya Estuvo Estuvo este Tranquilo Yo creí que en todos los mundos Había jefe, muchachos Pero al parecer Estamos equivocaditos No hay en todos, muchachos Así es que, muchachos Vamos a dejar hasta aquí Este video Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y ahora sí esperemos Que en el otro haya jefe O algo así, muchachos No Porque esto Se vio más de investigación Más de cosa Pero es que Como les dije Tiene que ver mucho Como con este Mario 64, muchachos No en todos hay jefe O sí Pues quién sabe Pero ya lo veremos, muchachos En otro episodio Gracias por ver Cuídense mucho Bye